¡Hola, hola amigos! ¡Buenos días! Miren, o sea, disculpen las greñas, pero en verdad va amaneciendo aquí. Hoy vamos a celebrar nuestro aniversario un poquito antes, dos días antes. Y decidimos comenzar nuestro día viniendo a ver el amanecer. ¡Súper lindo! ¡Súper lindo! Acá está el Gordis, ahí. Y yo por acá, que les digo que me acabo de levantar, estoy toda modorra, pero está súper bonito. Vean qué lindo. Es difícil levantarse temprano, pero vale mucho, mucho la pena. Y ahorita vamos a caminar un poquito en la playa, después vamos a ir al spa. Así que vean qué rico vamos a comenzar nuestro día. Los invito a que vengan con nosotros a celebrar todo, todo el día. Les mando besitos y pues acompáñennos. Les mando besitos y pues acompáñennos. Miren cómo nos levantamos muy temprano. Primera vez que esto está como libre. Aunque vean qué temprano se levanta la gente a apartar camastros. Pero vean aquí, ya estoy aquí yo puesta. También vamos a apartar para estar aquí, que es el área más padre. Miren, ahí tiene, como aquí lo ponemos a los niños chiquitos. Entonces está súper bien. Vean a quién traigo aquí. Fui por el Oscarito. De hecho fui por los dos, por el Sebas y el Oscar. Pero, o sea, no se querían levantar. Ellos se duermen siempre muy tarde y pues se levantan tarde también. El Sebas no, o sea, por más. Mejor ya ni lo moví. Ahorita que ya se despierte se me va a traer la luz. Pero a los caritos sí me lo traje porque está muy rico el mar. O sea, está ahorita súper tranquilo. Muy temprano. Queremos desayunar temprano. Y ahorita nos íbamos a ir al spa, pero no. Nuestra cita es más tarde. Entonces pues vamos a ir hasta más tarde. Y vamos a aprovechar ahorita, ¿verdad Oscar? ¿Vas a ir al mar? ¿Al agua? Sí, está muy rico el clima. Así que hay que aprovecharlo. Ya nos venimos a desayunar. Lo que eligió Oscar. Quesadilla, huevo, papa, uvas y unos platanitas. Y la leche con chocolate. Miren, les voy a enseñar el desayuno. Aquí hay fruta. Hay todos los cereales. Vean, aquí hay. Ya saben, quesitos, más fruta, jamón, queso. Para hacerte tu sandwich. Hay panes. Acá están. Mira, leche con chocolate, leche. Júbos, manzana, toronjas. Este, té de naranja. Acá hay fruta. Y allá hay yogurts. Todos los yogurts, granolas. Ya saben, todo el rollito este. Para los más saludables. Acá están las avenas. Listo. Aquí todo para tu queso. Miren, para los waffles, quesadillas. Peanut butter. Aquí hacen en el grill más tarde. Miren, la comida. Miren ahí. Miren, los chilaquiles que no pueden faltar. Ya saben. Aquí para hacerte tu omelé. Ella se lo hace. Y así. Y allá montan, pero ya cuando es por la tarde. Y pues, ese es el desayuno. ¿Qué les parece? Tienen hambre. Vean mi desayuno. O sea, cero apetitos. Cero bonito, pero me puse aquí chilaquiles. Le puse más cremita. Un poquito de tocino. Yo así soy, ¿eh? Nada que combine. Esto es un pedazo de chicharrón también en salsa roja. Huevito. Estos los amo. Estos platanitos. Siempre a donde voy los agarro. Y un poquito de rajas. O sea, ¿qué tal? Y bueno, allá un juguito de naranja. Y para Oscarín, una leche con chocolate. Está todo muy rico. ¿Te gustó, Oscar? ¿Sí? Provechito. Oigan, vean cómo estoy sudando. Hace muchísimo calor. Y eso que hay como ventiladores, vean. Pero hace muchísimo calor. Así que este juguito me cae súper bien. Está frío, rico, rico, rico. Ay, no, pero vean. Hace mucho calor. Y el Seba sigue dormido y mi hermana también. Así que ahorita los esperaré. Vean quién viene llegando aquí. Ay, qué emoción, Sebastián. Miren, aquí estamos desayunando todos. Aquí están los caritos de intruso en esta mesa. Así que vamos a seguir comiendo. ¿Verdad, papá? Miren, ya llegó. Miren, pasa. ¿Qué haces ahí un armón? Chilaquiles con rajas de chile poblano, salchichitas y hash brown. Ya. No, hay una que sale. Con chocomil. Sí, amo chocomil. Y yo aquí me tomé, me estoy tomando una mimosa para refrescarnos. Sí, amo chocomil. ¿Qué cara tiene? Ahí está ido. Allá viene el Oscar. El Oscar, ven. ¡Guau! Ven Oscar aquí con tu hermano. Vean nada más aquí, Oscarito. ¡Salud! Hay muchos frappés y miren, agarramos estos de piña colada y pepino. ¡Qué rico! Oscar, Oscar, salud, salud. ¡Salud! Ay, mira, enséñales qué es. Diles, piña colada y pepino. ¡Qué rico! Y esos moquitos. Ay, vean mis caras. Rico, yummy, yum. ¡Salud! Eso, qué rico. Y vean allá. Ay, por allá está Oscar botado. Por allá. Y el bebé también, Sebastián, por ahí. Miren quién despertó. Sebas y Oscar está allá tomando un coco. A ver, Oscar. Oscar, ¿te gusta? No. ¡Qué rico! Y Oscar también. Y yo también tengo uno aquí. Ahí está, vean. Están dando cocos. ¡Hola! Ahora sí ya llegó la hora del spa. Así que nos vamos a dar un masajito rico rico. Los niños se quedaron con la luz en la habitación. Y nos venimos nosotros dos solitos. Pero vean la cara que trae Oscar. Pero ya hacíamos una cosa. ¡Ven a la cara! ¡Miren qué rico! Nos vamos llegando al spa. Y obviamente huele buenísimo. Riquísimo. Ahí están las bolas para la tina. Y vean qué rico. ¡Rrr! A consentirnos. ¡Rico, rico! ¿Qué más pasa? Oigan, vamos a empezar nuestro procedimiento aquí. Vean, es para los pies. Ya saben, agüita fría, caliente, con piedras. Riquísimo. Y vamos a hacer todo el recorrido así. Está grandísimo. Ahí, no sé, para la espalda, piernas, abdomen. De todo, de todo. Está muy grande. Así que, bueno, ahí vamos a empezar. Miren nada más esto. ¿Qué les parece? Ya listos para el masaje. Mirad, ahí viene el rojo muy relajado. Ya pasamos por todo esto. Y ahora vamos aquí. ¿Se les antoja? Oigan, mirad, vamos saliendo del spa por aquí. Y acá hay una tienda riquísima de jabones, sales y todo el rollo. Que ahorita les voy a enseñar porque me encantó. Y vean, ya están poniendo todo lo de Navidad. Ahí está un bar. Aquí parece que va a ser como la casa de santa todo esto. Mirad, aquí vamos a caminar bastante. No sé si ya les dije, pero estamos en el Hotel Blue Bay. Esmeralda. O sea, aquí se camina bastante. O te subes a uno de esos carritos y alcanza. Así que estamos haciendo buen ejercicio. Mirad, están restaurantes. Ahorita nos vamos a alistar para venir a nuestra cena de la noche. Que es al italiano, ¿verdad? Al italiano. ¡Ay, no! Venimos llegando al cuarto. ¡Ay, la luz dormida! Y esta cosa aquí es esta cosa hermosa que está aquí. ¡Esta cosa hermosa! ¡Ay, es tu hermanito, papi! ¡Ay, qué feliz! Vean, este está aquí en posición de mamá, dame leche. ¡Mamá, dame leche! Vean esta cosa. ¡Esto! Ya nos vamos a alistar para cenar. ¡Hola, hola! Oigan, ya venimos a nuestra super cena de aniversario. Elijimos el restaurante italiano de aquí, pero vean mi aniversario, ¿eh? ¡Ay, miren allá! ¡Wow! Ya saben que cuando uno tiene hijos, ¿ni dónde, verdad? Pues aquí vamos a brindar con ellos. ¡Ay, Sibas! ¡Hola, Sibas! ¡Qué bien, papá! Pues ahorita vamos a pedir entradita, todo, vean qué rico. Todo está muy romántico, y mis niños corriendo, vean. Para que se preparen las parejas recién casadas. Pero bueno, ahorita les enseño lo que va a haber en la cenita, y pues a disfrutar. ¡Ay, también! Mira lo que tengo aquí. ¡Miren! Mi regalito. Ahorita lo voy a abrir y se los voy a enseñar. Y yo, su regalo. Fíjense que yo se lo quería traer de, pues, de Toluca, ¿no? Pero me dijo, no, vamos a la quinta a caminar y ahí me lo voy a comprar. Ella me da miedo. ¡Ah! Que se va a querer comprar, ¡no! Pero bueno, ahorita les enseño. Vean qué rico lo que nos trajo Oscar de la mesa fría. Jamoncito serrano, unos canapés, quesito, alcachofaso, ¿no? Muy bien. Ah, no, es una aceituna. Y unos tomatitos también. Mmm, aceituna, amiga. Aceituna. Y este es tomate con queso. Oigan, ya ni les grabé bien, pero comenzamos con una crema de espinaca que está muy buena. Yo ya me acabé la mía, como pueden ver. Y ahorita pedimos un salmón y... ¿un qué? Un salmón y una lasaña. Un salmón y lasaña. Vean allá a Sebastián. Y a Oscarito por aquí. Oigan, ven, ya nos trajeron el salmón, pero casi no se ve. Pero está riquísimo. Y la lasaña también. Vean allá. También traje una ensalada a César. Marica. Miren, llegaron los postres. Ya pediste tiramisú. Allá, ¿qué pediste? Panacuita. No, tampoco. ¿Qué? ¿Quién sabe? Algo de queso. Ah, sí, un paí de queso. Y unos cafés. Oigan, wow, mis reñas. Ya salimos de cena. ¡Ay, Oscarín! Y íbamos a ir a caminar a la quinta, pero siempre no. Siempre no. Vamos a quedarnos aquí. Vamos a ir al varecito. Vamos a ir a comprar unas cositas. Ah, vamos a ir a la tienda de jabones. Los voy a llevar. Pero también les voy a enseñar que aquí andan los chipos estos de cuatro elementos del programa de Televisa, creo. Y es toda una revolución aquí en el hotel. Pero está padre. Se los voy a enseñar. ¡Mmm! Miren, ya es la tienda que les digo que iba a venir cuando salí del spa. Vean qué padrísima está. Vean todo lo que hay. Son exfoliantes, jabones, sales. Este es una marca mexicana que de hecho está solo acá en Quintana Roo, en Playa del Carmen. Está aquí. Vean, hay bombas para la tina. Vean estos jabones. Estos se venden por kilo. Se los cortan y vean. Y tienen olores riquísimos. Vean, por ejemplo, Million Flowers, The Pink. Papantla. Con nombres de por acá. Vean qué padrísimo. Este me enamoré. Vean la calidad del jabón. O sea, vean esto. Y huele, ya se imaginarán cómo, ¿eh? ¡Mmm! ¡Qué rico! Y vean las bombas. De sal, es riquísimo. Ya ven que estas pintan. Estas huele riquísimo a eucaliptos. Muy rico. Y hay paquetitos también, vean. Ustedes pueden armar su paquete y se llevan, vean. Hay aceites. Vean estos jabones lindísimos. Con un mango. Y todos ya se imaginan, huele súper rico. Vean productos allá. Estos son los aceites para el cuerpo también. Miren. 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 ¡Uff! ¿Esos qué son aceititos? Un aceitito natural es... Vean este. Y la marca es esta. Bloomish. Y también de hecho, creo que al parecer hacen pedidos. Si quieren que les manden. Les digo que nomás está acá en Playa del Carmen y aquí en el hotel. No se me relaja mucho, pero también para flores de escurria. Y así es. Ustedes, un localito. Mango. Vean. Maranja. Naranja dulce. Corazón. Agua azul. Miren lo que vamos a llevar. Este se llama... A ver, ¿cómo se llama? Se llama Big Red. Ok. Está hecho de aceite de patchouli, hierba de limón y aceite de naranja. ¿Y para qué te ayuda o para qué sirve? El aroma te ayuda a vigorizarte. Cuando lo usas con agua calientita, suelta mejor el aroma. Y pues cuando estás bañando ayuda a que tengas un mejor humor, tiene la alegría, que rindas más en el trabajo o durante el día. Te ayuda a que te sientas vigorizado. Ay, qué rico. ¿Ven? Ese lo voy a llevar a Oscar. La luz también va a llevar uno y yo le voy a llevar a Oscar otro también. Que por mí me llevará a todos, pero bueno. Vean mi hermana ya cómo salió. Ya, va encantada con todas las cosas. Vamos a probarlas y ya después les contaremos qué tal. Y nos describieron ya todo lo que es para cada cosa. Y bueno, ya les voy a contar después a ver si nos gustaron. Hola. Oigan, no me ven. Acá estamos. Venimos a ver el show. Que va a ser de circo. Y aquí estamos todos. Va a estar a luz. Y bueno, aquí ya es de noche. Vamos a ver el show y luego ya nos vamos a ir a descansar. Así que adiós. Adiós, gordis. Gracias por acompañarnos. Chau. 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 Miren quién está aquí muy cómodo. Se despertó, lo teníamos dormidito, miren lo que están dando ahí, piñas, está rica, miren la buena vida que tiene aquí, que rico. ¿Te gustó? Obvio es un alcohol, miren qué linda. Hola, hola amigos, hola hermana. Hola, ya estamos de salida del hotel, o sea, vean, venimos, bueno, negra yo, tú no tanto, pero ya nos vamos yendo, ya es que es hoy martes, creo. Martes, ya es por la tarde, vamos a tomar el vuelo y pues ya, ya estamos listos, vean, ahí está Sebas, estamos esperando maletas y vean, ya parece que viene una tormenta. Está chisteando. Ya está chipi, 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 y bueno, ya vamos a tomar el vuelo a Toluca ahorita en un rato, así que pues aquí se nos acabó el viaje, espero que lo hayan disfrutado mucho. Nos vemos en el siguiente video, besitos, bendiciones, bye. Vean nada más el Sebas, le queda chiquita, qué grande la silla. Ahí está jugando y venimos a cenar, vean qué rico, allá vienen los tremendos, al restaurante italiano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!